Quienes hayan leído algún libro o artículo sobre la historia de Bernal seguramente se encontraron con la siguiente explicación sobre el nacimiento de la ciudad. En 1850, don Pedro Bernal, dueño de las tierras donde actualmente está la ciudad, invitó a varias familias a sentarse en ellas, comenzando lentamente a gestarse el pueblo. Es más, se termina afirmando, el año 1850 debe considerarse como el año de su fundación. Sin embargo, la documentación existente en archivos y hemerotecas no avala esta historia. Entonces, ¿quién y cómo se fundó Bernal? ¿Puede ser que la segunda ciudad en importancia del partido de Quilmes aún no conozca su origen? Mi nombre es Alejandro Chivó y los invito el sábado 24 a conocer quién fundó la ciudad de Bernal.